Hola a todos, bienvenidos al canal, me podéis llamar Cloud y bueno, hoy vamos a jugar a Genshin Impact ¡Vamos allá! 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 Vamos allá! ¡Vamos 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 allá! ¡Suscríbete! 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 酒場には厄介な客が多い 今のうちに経験を積んでおいて損はないと思うぜ え、ガイアは相変わらずよく口が回るよな おっと、勘違いしないでくれよ 俺はお前のためを思って言ってるんだ むしろ感謝してくれてもいいんだぜ 例えば、簡単なものをいっぱい ああ、もちろんラージサイズで頼む 私はお茶の香りを味わえるものなら何でもいいわ サイズは普通でお願い ゆっくりでいい うまいものが出来上がるのを待つ時間も興奮させてくれるもんだからな ガイス入れも下に置く28日目I don't know クレ loosくスペースと ateば手に入れよ クレ素なサイズもしかし 座くてパスacるだからな ちょっとおかげでするご intentions ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Y la是ía? ¿Losalia no nos conocía a los tares? ¡ vit tremendo! No hay problema para ti. Pero solo esto, por ejemplo, me he olvidado un poco de lo que me ha pensado, ¿verdad? ¿Qué es lo que se trata de la iglesia? Sí, antes de la iglesia había una iglesia. No, no he participado, pero me he dejado en mi parte de la comida y la comida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Diluc! ¡Diluc! ¡M珍しいな! ¿Hima? ¿Hima es lo que significa? ¿Qué significa que te escondiste? Yo solo te he visto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos. Adiós.